Y al final de cuentas, los incidentes entre Rommel Quiñones y César Farías se quedan en la cancha. No habrá ninguna demanda ante la justicia. En el marco de respeto, nosotros también iríamos a hacer un proceso legal en contra del profesor Farías, pero en las últimas horas ya podríamos subsanar este problema. El representante de Quiñones informó que no demandarán a César Farías. Yo ya he hablado con dirigentes del club de Estrongue, yo creo que ya la base está andada, ya depende de ambas partes de poder limar esas perezas y que este problema sea resuelto por la vía más que nada del entendimiento. Eso sí, no ocultó su molestia con el técnico venezolano, ya que desde su punto de vista quiso lesionar al portero. Es algo lamentable y pensé lo peor, pensé que esto iba a cargar una lesión. Por suerte no fue de gravedad, sí hubo una pequeña molestia por el jugador, pero bueno, se vienen tantas cosas en la cabeza y uno a veces con la calentura no puede pensar bien. Gracias por ver el video.